Bastante curiosidad, han despertado varios pasacalles ubicados en el norte y oriente de Cali, a través de los cuales se promueve el nombre del exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como candidato a la presidencia de la República. Este es uno de ellos, ubicado al frente de la ciudadela educativa Nuevo Latir, sobre la avenida Ciudad de Cali, institución que precisamente fue construida y promovida durante la administración del exmandatario caleño. Al respecto, Ospina se pronunció a través de su cuenta en Twitter en dos comentarios asegurando Los pasacalles fueron instalados en la calle 70, cerca de la 14 de Calima, en Siloé y en la avenida Ciudad de Cali, frente al Colegio Nuevo Latir. Gracias. 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 Gracias.